Hola, bienvenido. En este curso nosotros vamos a estar trabajando con Eloquent, el ORM del Aravel. Así que en lugar de estar revisando la documentación, lo vamos a ir utilizando paso a paso. La documentación que queríamos ver era lo que menos vas a utilizar normalmente, que es consultas planas y también el query builder. Ya los conocemos, ya sabemos cómo funcionan y todo lo que nos ofrece. Ahora vamos a volver al archivo .em, variables de entorno, y vamos a crear esta base de datos, que es la base de datos que tenemos configurada en nuestro archivo .em. Asegúrate de poner aquí las credenciales de base de datos que vas a estar utilizando. El host, el puerto, la base de datos, el username y también el password. Yo voy a crear este esquema, block, y en mi caso voy a utilizar, como ya comenté al principio, DataGrid, que es un DBMS. Tú, si no tienes ninguno preferido, puedes utilizar, mi recomendación, es MySQL Workbench, pero puedes seleccionar el que tú desees, con el que te sientas más cómodo. Yo voy a darle aquí a New, Esquema, y al esquema, en este caso, le voy a llamar simplemente Block, que es el nombre de base de datos que yo le he dado a nivel de proyecto. Sería justamente esta de aquí. ¿Bien? Una vez se haya creado nuestro esquema, lo vamos a tener aquí disponible, y verás que no tenemos absolutamente ninguna tabla. No tenemos nada. Es un esquema completamente vacío. Aquí lo tenemos, y si lo revisamos, fíjate que no tenemos nada. Está vacío, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a entender cómo funciona la base de datos y el sistema de migraciones dentro de Laravel. Para ello, vamos a cerrar este archivo y nos vamos a ir al directorio Database. Dentro del directorio Database tenemos tres directorios súper importantes. El directorio de factorías, el directorio de migraciones y el directorio de seeders. Los vamos a ver todos, pero vamos a empezar con el directorio de migraciones. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que aquí es donde se crean los archivos que van a llevar un control de versiones de nuestra base de datos. Y Laravel, por defecto, cuando creamos el proyecto más sencillo que existe, nos ofrece ya tres tablas. La tabla de usuarios, la tabla de password resets y la tabla de file jobs. Esta tabla sirve para manejar los usuarios. Esta para restablecer las contraseñas y esta de aquí para llevar un control de los trabajos que hayan podido fallar a nivel de base de datos. Nosotros, como nuestro archivo .em, le hemos dicho que queremos utilizar la base de datos MySQL, lo que podemos hacer ya es utilizar artisan para que todas estas migraciones se ejecuten. Para ello, simplemente tenemos que venir a un terminal y ejecutar el comando php artisan migrate. Esto lo que va a hacer es ir a buscar nuestro directorio de migraciones y ejecutar todas las migraciones. Pero bien, antes de ver lo que nos ofrece, vamos a actualizar nuestro diagrama, bueno, mejor dicho, nuestro esquema. Y fíjate que ya se han creado todas las tablas, pero no tres, sino cuatro tablas. La tabla de migraciones, esta de aquí, es la que va a llevar el control de versiones y nos va a decir en qué punto se ha ejecutado cada una de las migraciones que tenemos en nuestro proyecto. Por lo tanto, el batch, que es el punto en el que se ha ejecutado, sería el 1. Si nosotros quisiéramos deshacer todo esto que se ha llevado a cabo, podríamos simplemente ejecutar un rollback. Y eso lo que va a hacer es deshacer todo lo que habíamos hecho, al igual que lo hacíamos con las transacciones como hemos visto anteriormente en la sección de base de datos. Así que si volvemos a nuestra terminal y ejecutamos el mismo comando y le añadimos rollback, lo que va a pasar es que todo lo que se había llevado a cabo se va a deshacer. Ahora fíjate que en lugar de migrating y migrated se va a ejecutar rollingback, rolledback. Si venimos a base de datos y actualizamos, fíjate que solo queda la tabla de migraciones, que es la encargada de llevar el control de versiones. Y nos dice que no se ha ejecutado absolutamente nada. Así que no se ha ejecutado nada y todo ha vuelto a como estaba al principio. ¿Por qué? Aquí es importante abrir cualquiera de estos archivos. Vamos a empezar por la de usuarios. Esto es una clase llamada createUsersTable que lo que hace es extender de migrations. Bien, illuminateDatabaseMigrationMigration. Esto es lo que nos da toda la funcionalidad que necesitamos. En este caso una migración está compuesta por dos métodos super importantes. El método up y el método down. Cuando ejecutamos el comando phpArtisanMigrate se va a ejecutar el método up de todas las migraciones que no estén en la tabla de migrations. ¿Bien? Así que todo aquello que no esté en la tabla de migrations va a ejecutar el método up y se va a crear. Cuando hagamos un rollback lo que va a hacer es ejecutar el método down. Y en este caso va a ir un paso atrás si no le decimos nada. Por lo tanto si nosotros tenemos una tabla en el batch 1 y otra tabla en el batch 2 cuando hagamos un rollback simplemente va a deshacer el 2. Para entenderlo vamos a volver al terminal y vamos a ejecutar el comando phpArtisanMigrate. Si volvemos a base de datos y actualizamos tenemos todas en el batch 1. Vamos a cambiarle a este por el batch 2 y vamos a guardar. Yo lo hago con command enter en mi caso. Con esto puedo guardar la información. Ahora tenemos la tabla de file jobs en el batch 2 y el resto en el batch 1. Si volvemos a base de datos, limpiamos y ejecutamos el comando migrate rollback, lo que va a pasar es que simplemente va a ir un paso atrás. No va a deshacer todo lo que había en base de datos sino que solo va a deshacer, fíjate, el batch que estaba en el 2. Y si actualizamos tenemos todas las tablas excepto la tabla de jobs. ¿Qué sucederá ahora si vuelvo a ejecutar el comando phpArtisanMigrate? Pues que se va a hacer un migration y migrate de la tabla de jobs. Como puedes ver simplemente se ejecuta el método app de todo aquello que no exista en la tabla de migraciones. Y si volvemos a actualizar, ya tenemos esta en el batch 2 y si actualizamos veremos que tenemos de nuevo la tabla de file jobs. Si nosotros volvemos a poner este registro con el 1 como estaba anteriormente y volvemos a ejecutar el método rollback, se van a deshacer todas las tablas y nos vamos a quedar de nuevo con una base de datos completamente vacía. Para seguir la forma en la que hemos ido desarrollando el curso, lo mejor es seguir la documentación de Laravel y aquí tenemos Database Migrations. Vamos a ir a la introducción y nos van a explicar que esto es para llevar un control de versiones de nuestra base de datos. Bien, nada más. Nos dice también que podemos crear nuestras propias migraciones utilizando el comando makeMigration. Recuerda que el comando make nos permite crear cualquier cosa. Además, también nos dice que las migraciones pueden ser personalizadas utilizando el stab que se publica al ejecutar el comando phpArtisanStabs. También nos dice que podemos utilizar el comando las opciones table o create para indicar el nombre de la tabla o cualquier otra cosa que queramos definir. Bien, aquí en este caso, por ejemplo, queremos crear la tabla de users o queremos utilizar la tabla de users si queremos añadir una columna o si queremos crear directamente la tabla. También hay una cosa súper interesante que es Squashing Migration. Esto es una novedad en Laravel 8 y lo que nos permite es acumular todas las migraciones que tengamos en un único archivo. Bien, para entenderlo, lo que podemos hacer es utilizar este comando y es la mejor forma de poder entender qué es lo que hace. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es migrar nuestra base de datos completa. Así que vamos a ejecutar el comando phpArtisanMigrate para que a nivel de base de datos tengamos todas las migraciones y tengamos todas las tablas. Una vez lo tenemos, vamos a volver al navegador, vamos a copiar este comando y vamos a ejecutarlo en un terminal. Ejecutamos phpArtisanSquemaDamp y fíjate lo que va a hacer. Si volvemos a nuestro proyecto, se acaba de crear un directorio llamado Schema y aquí se ha creado un archivo llamado MySQL SchemaDamp. Si cerramos esto y buscamos todo lo que se ha llevado a cabo, puede ver que directamente tenemos aquí el esquema de nuestra base de datos completo. Bien, todo lo que tenemos en base de datos lo tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, la tabla de migraciones, la tabla de FileJobs, tenemos la tabla de usuarios también por aquí y tenemos todas las tablas con todos los inserts que se hayan podido hacer. Bien, así que todas las operaciones que tenemos a nivel de base de datos los tendríamos aquí. Si volvemos a abrir el directorio, podemos ver que las migraciones siguen existiendo, no han desaparecido. Ahora bien, si quisiéramos, podríamos también limpiar las migraciones. Eso lo podríamos hacer con este comando. Este comando lo que va a hacer es eliminar todas las migraciones que tenemos en nuestro directorio de Migrations. ¿Para qué? Pues si tenemos 100 archivos y ya no queremos tenerlos, lo mejor es directamente eliminarlos y tener las migraciones a partir de estos archivos. Y en posteriores ejecuciones del comando phpArtisanMigrate, si no hemos ejecutado todo eso, se va a ejecutar posteriormente. Son temas más avanzados, pero que tenemos que tenerlos en cuenta. SquishMigration es una opción poderosa que es nueva en Laravel 8 y que simplemente tenemos que conocerla para saber cómo nos puede ayudar. Después nos dirá, pues nos explicará un poco la estructura de una migración. El método app y el método down, como ya hemos visto, y también nos dice que podemos ejecutar las migraciones con el comando phpArtisanMigrate. También nos dice que si queremos forzar las migraciones en entornos de producción, ya que si estamos en un entorno de producción nos va a preguntar si realmente queremos migrar. Para entenderlo, vamos a cerrarlo todo. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño y vamos a ir al archivo .em. Y aquí le vamos a decir que estamos en un entorno de producción, por ejemplo, y el debug está en false. Llevamos a cabo esta configuración y vamos a hacer aquí un rollback. Y fíjate, nos dice que la aplicación está en modo producción y si realmente queremos ejecutar este comando. Aquí le tendríamos que decir que sí para que lo llevara a cabo, ya que si no, no lo va a ejecutar. Pero también lo que podemos hacer es utilizar este flagForce. Y cuando lo hagamos, automáticamente se va a eliminar toda la información sin preguntarnos, ya que sabe que nosotros realmente sí que queremos llevar a cabo esta operación, porque con el flagForce se lo hemos hecho saber. Otra cosa súper importante es el flagSteep. Nos va a permitir ir atrás los pasos que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos ir atrás 5 migraciones, lo podríamos hacer con state 5. Y esto haría un paso atrás 5 migraciones. Otro comando súper importante, si no queremos ir atrás en n pasos, lo que podemos hacer es un reset. Para que lo entendamos, si volvemos a base de datos y ejecutamos el comando phpArtisanMigrate, ahora nos permitirá que está cargando el archivo esquema. Lo vamos a eliminar el archivo esquema porque no lo vamos a utilizar. Puedes ver que lo va utilizando siempre que exista, pero en nuestro caso simplemente ha sido una prueba para que lo conozcas. Lo vamos a eliminar y así no lo vamos a utilizar más. Bien, nos quedamos con las migraciones tal cual las teníamos. Vamos a hacer un rollback. Vamos a hacer un migrate para crear la base de datos completa. Y si actualizamos, de nuevo, fíjate que tenemos aquí todas las tablas en la tabla de migraciones. Y aquí podemos decirle que esta, por ejemplo, va a ser el 2 y que esta va a ser el 3. Guardamos los cambios. Y ahora, si ejecutáramos phpArtisanMigrateRollback, lo que pasaría es que iría un paso atrás. Si queremos resetearlo todo, que se eliminen todas las migraciones, utilizaríamos el comando reset. Esto lo que va a hacer es hacer un rollback de todas. No va a ir un paso, sino que va a ir atrás a tope. Y si actualizamos, fíjate que nos quedamos absolutamente sin ninguna tabla en base de datos. Si limpiamos y volvemos a ejecutar el comando phpArtisanMigrate, veremos que además del comando reset, tenemos otro comando súper interesante, que es el comando fresh. Este comando lo que va a hacer es resetear y volver a crear. Es mucho más agresivo, pero también es muy útil cuando estamos en entornos de desarrollo. Fíjate que lo que ha hecho ha sido drop all tables y va a crear la tabla de migraciones de nuevo y va a volver a ejecutar todas las migraciones. Por lo tanto, incluida la tabla de migraciones, se ha eliminado y se ha vuelto a crear. Así que volvemos a tener de nuevo todo lo que teníamos anteriormente. Si volvemos a la migración de usuarios y al método app, fíjate que Laravel utiliza métodos que ya están definidos dentro de la clase Blueprint, que es la clase que nos da tipado para saber a los métodos que podemos acceder a id, string, timestamp, rememberToken, timestamps. En este caso, todos estos tipos que puedes ver aquí, en lugar de explicártelos yo, los puedes revisar en la documentación, availableColumnTypes, y aquí nos va a decir todo lo que va a generar y nos va a decir que este, por ejemplo, es un alias de bigIncrementsId, que sería justamente este de aquí, nos dice que crea una clave autoincremental, un signet, bigIn y primaryKey. Es la equivalencia a la columna que va a crear, bien, toda esta de aquí. Si quisiéramos ver una columna, por ejemplo, de tipo string, tendríamos que bajar. Y aquí donde tenemos el string, veremos que va a crear un varchar con una longitud determinada, por efecto, 255, a no ser que nosotros lo limitemos. Así que todo esto de aquí lo tienes en la documentación de Laravel. Lo mejor es que revises la documentación y que te quedes con todos los tipos que nos ofrece Laravel, que son un montón, y en el momento en el que tengas que crear tu base de datos, vas a poder utilizarlo para tus necesidades. Y no te los explico yo, sino que directamente ya los vas a tener tú. Bien, así que nada, esto es todo lo que refiere a las migraciones por encima. Hemos visto que son, como nos pueden ayudar, y lo que vamos a ver en los próximos vídeos va a ser cómo crear nuestra estructura de base de datos a través de las migraciones. En lugar de crear primero la estructura de la base de datos con un diagrama, lo vamos a crear con base de datos y después, a partir de nuestra base de datos, vamos a crear el diagrama que a mí personalmente me gusta mucho más y adelanto mucho al momento de programar. No pierdo tan tiempo en hacer una cosa que luego a mí, mi DBMS, en este caso DataGrip, ya me ofrece y yo puedo ver. ¡Un saludo!